De los cerca de 20 kilómetros en mal estado de la vía Zunzón-La Unión, aproximadamente seis han sido intervenidos. El contrato de la obra va hasta el mes de marzo. Si las obras terminan hasta los sitios a los cuales se ha llegado hasta el momento, significaría que varios de los puntos en peor estado no serán intervenidos. La realidad de la obra es que el contratista ha estado ejecutando los recursos que tiene el contrato y que Limbías inicialmente había asignado. Ustedes vieron un reparcheo casi que seguido, permanente, hasta la vereda La Onda. Hay un tramo en el alto de La Onda que falta por terminar su pavimentación. Ayer que pasé vi material que no vi hace tres días, o sea que veo que están ya en esa etapa final de terminar ese tramito que hacía falta en el alto de La Onda. En Manantiales era un trabajo mucho más preponderante y una dificultad mucho mayor. Entonces, sí le han estado trabajando. Adicional a eso, pues sí he visto que hay unos pequeños tramos de unas losas que están organizando más cerca hacia el municipio de La Unión. Y con esto, pues en cuanto vayan culminando con estos tres o cuatro frentes de trabajo que tienen, pues solicitaría una reunión para revisar a ver en qué estado va el proyecto, cuánto finalmente han avanzado o si ya van terminando con el recurso que INVIA se había asignado o que tenía asignado como tal el contratista. De ser así, pues aquí lo que hay que seguir haciendo, pues si de hecho no he parado, es buscando más recursos. Porque necesitamos más recursos para seguir ese reparcheo y esa repavimentación que tanto está haciendo falta en una buena parte del tramo. Lo que sí es cierto es que la vía presenta gran deterioro, lo que pone en riesgo a conductores y pasajeros. Por ejemplo, en una curva se presenta un hundimiento, lo que hace que los vehículos tengan que invadir el carril contrario. Yo anoche, que también seguí mirando hacia acá, mirando los kilómetros que están señalados en la vía, vi que entre los colegios y hasta donde llegaron hay cuatro kilómetros, que fue lo que organizaron realmente. Ustedes recordarán que ellos iban a hacer inicialmente solo un parcheo muy sectorizado, que finalmente, pues hablando con ellos y después de reunión, se devolvieron e hicieron un tema casi que por parejo y organizándolo pues de mejor manera. Eso hizo pues, y era lógico pues que el recurso no alcanzara hasta donde se pretendía inicialmente con ese reparcheo parcial que pensaban hacer o sectorizado. Bueno, ahorita lo que hay que hacer es buscar más recursos para tener la posibilidad de avanzar como se empezó o como quedó esos primeros cuatro kilómetros más hacia allá y buscar que todavía quede en buenas condiciones. Es lo que hay que seguir haciendo, no podemos parar en esa gestión. Por ahora, los usuarios de la vía Sonsón La Unión tendrán que soportar el mal estado de esta en aproximadamente 13 kilómetros. Esto mientras las autoridades anuncian nuevos recursos para ser invertidos en la vía que comunica a tres municipios de la subregión con la capital del departamento.